¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Si tú quieres ayudarme Solo quieres que dejarme No pretendas entender Ya no rimas con tu hice él Es un lado, es un orgullo Ya tú sabes que es muy tuyo Pero por la virgencita Deja ya esa musiquita Hoy no tiene ningún poquito de cariño Ya no tiene compasión por este niño Que estamos bien bastante crecimiento Y este juego Nada tiene de grito Me toca un poco por la tristeza Me deseo un cinco palabras sin ese disco Me deja por la sangre Por lo que cada uno Queda así de la mañana Oh, 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 oh Es tiempo de bailar Es tiempo de vivir La vida Oh, 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 oh Es tiempo de bailar Es tiempo de vivir La vida La vida Selección Que parece que te llevan en acción Te provocan que te siguen Pero no vas a decirte Y no vas a decirte Y no se apoderan de mi mente El mejor es tan sequita Y el ambiente Cada uno es tiempo de bailar Oh, 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 oh Es tiempo de bailar Es tiempo de vivir La vida La vida Oh, 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 oh Es tiempo de bailar Es tiempo de vivir La vida Es tiempo de bailar 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 Es tiempo de vivir La vida Es tiempo de bailar Peño y llegar Es tiempo de bailar Muchísimas gracias Rosalia Los согласruos El pilón de pez A todos death A todos mis stars se quedaron Fondo final, fondo final